La historia olímpica no solo está llena de hazañas, victorias y derrotas, sino también de escándalos. Desde sus inicios los Juegos Olímpicos no se pudieron librar de esta palabra tan molesta. He aquí un Top 5. Empezamos con uno de los escándalos más recientes y que involucra a la estadounidense Marion Jones. En 2008, la atleta fue desposeída de las tres medallas de oro y dos de bronce que ganó en Sydney 2000, tras admitir que se había dopado durante esos Juegos Olímpicos. Incluso Jones fue condenada a seis meses de prisión por mentir a las autoridades federales que le investigaban por el uso de esteroides. Seguimos con el bochornoso episodio que protagonizó el cubano Ángel Matos Fuentes en Beijing 2008. En la pelea por la medalla de bronce ante el kazajo Chekir Chelbat, Matos agredió al árbitro con una patada en la cabeza por una decisión que consideró injusta y además agredió a otro juez que intentó controlarlo. La Federación Mundial de Taekwondo lo separó de por vida de competencias internacionales, mientras que Fidel Castro le dio la razón a Matos y justificó las agresiones por la presunta corrupción del juez. Ahora vamos con un hecho que ensombreció la historia olímpica como ningún otro. Estamos hablando de la masacre de Munich, la cual ocurrió en los Juegos organizados en esa ciudad en 1972. El 5 de septiembre de ese año, un comando del grupo armado palestino Septiembre Negro secuestró a la delegación israelí que se hospedaba en la Villa Olímpica. Los terroristas demandaron que se liberaran a 200 guerrilleros recluidos en cárceles israelíes. Las negociaciones fracasaron y el hecho terminó en una verdadera tragedia, con todos los 11 rehenes asesinados y un policía muerto. Cinco terroristas murieron en las acciones de fuego y tres fueron detenidos. Ahora vamos con Ben Johnson, quien protagonizó el escándalo de dopaje más famoso en la historia de los Juegos Olímpicos. El atleta canadiense ganó la medalla de oro en Seúl 1988 en los 100 metros planos y estableció un récord mundial, pero días después dio positivo en las pruebas de doping. A Johnson lo despojaron de sus medallas y de su récord y hasta el día de hoy es aún condenado por la opinión pública mundial. Y cerramos con el polémico saludo Black Power que realizaron Tommy Smith y John Carlos en México en 1968. Ambos atletas usaron el podio para protestar por las malas condiciones de vida de los afroamericanos en Estados Unidos. Smith y Carlos iban descalzos y con medias negras para simbolizar la pobreza negra. Y además ambos usaban un guante negro que mostraron cuando levantaron su puño en señal de protesta. El gesto generó una gran controversia en todo el mundo. Los atletas fueron castigados y la imagen pasó a la posteridad. Si te gustó nuestro top 5 compártelo y no te olvides que Telemundo es la cadena oficial de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Soy Copán Álvarez, hasta la próxima.